que nos van a acompañar en este periodo de aquí hasta las 3 de la tarde. Justamente, bueno, todavía no llegan, pero lo estamos esperando. ¿Cuál es la idea de este programa? Pues va a ser el último programa, me dicen en vivo. Ya hoy es de 29, mañana sábado 30, el domingo 31 y cerramos el año. Justo se usa a nivel personal, a nivel de empresas, a nivel institucional. El repensar todo un año. Claro que nosotros estamos al final del sexenio. Todavía quedan nueve meses de gobierno. Hoy Andrés Manuel bromeaba en donde dice que cuando le dicen viejo huango y que dijo bueno, viejo posiblemente, pero huango no. No es huango que justamente trae la zorrillada a la oposición en México. Y ninguno de ellos da el ancho para debatir con un gobierno que ha mostrado en los hechos lo que se puede hacer. Miren, por ejemplo, veo a una Xochitl Galvez en un video queriendo confrontarse con una verdadera científica, como lo es la doctora Claudia Sheinbaum, y acusa, fíjense nada más lo absurdo, lo absurdo, acusa a Claudia Sheinbaum de haber apoyado la construcción de la refinería de Dos Bones. Bueno, pues resulta ser que la señora Xochitl Galvez no sabe ni en qué país vive. Oigan, pues claro, claro que se tenía que construir una refinería, no solamente eso. No, qué poca autocrítica de la señora Xochitl Galvez, fanista de 20 años, pues si dejaron un desastre en la refinación, dejaron las refinerías tiradas a la mitad y dejaron un país que para no paralizarse, tenía que importar 600 mil millones de pesos anuales de gasolinas y diésel que se tendrían que estar fabricando en el país. Entonces, ¿de qué? Entonces, ¿de qué nos habla esta supuesta ingeniera criticando la construcción de una refinería? ¿Qué hubiera pasado si no se construye la refinería? Y no, no se corrigen todas las fallas que dejaron en las seis refinerías los panistas corruptos que solamente lograron construir una barba. Pues tendríamos que seguir importando gasolinas. Eso es lo que quiere Xochitl Galvez. Ahí me gustaría saber si los panistas Fox, Marco Cortés, Felipe Calderón, Xochitl Galvez, si viajan en avión o no. Porque si viajan en avión, son de los principales contaminadores con su huella de carbón. Ahora, ¿ustedes saben si Xochitl Galvez se mueve fuera de la Ciudad de México en su bicicleta eléctrica? Su bicicleta eléctrica, la verdad, no creo que ni siquiera se mueva Iztapalapa. Se ha de mover ahí en el centro de la Ciudad de México y eso nada más para que le tomen fotos. Lo más probable es que viajen en autos caros que utilizan bisel y gasolina. Y luego todavía se pregunta que para qué, que para qué se construye una refinería. Pero bueno, esa es nuestra posición. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Ya lo comenté, está por aquí Gela Huerta, exdiputada federal del Estado de México.